Buenos días, ¿su nombre por favor? Mi nombre es Ana Marina Peña Crisanto. ¿Usted representa qué entidad? A la Unidad de Servicios Educativos 02. Este séptimo encuentro de creatividad docente está enmarcado dentro de las tareas de los docentes del sector. ¿Qué juicio le merece? ¿Qué puntos de vista tiene al respecto? Bueno, siempre ha sido mi admiración en el Distrito de Independencia. Nosotros somos responsables de cuatro distritos a nivel de la UG 02, pero Independencia se ha distinguido siempre como el ser una ciudad educadora, una ciudad que educa a sus ciudadanos y se compromete con ellos. Los docentes han mostrado en esta mañana experiencias significativas. Lo importante de todo ha sido la articulación de las diferentes áreas de desarrollo en un trabajo conjunto de docentes y estudiantes. Las explicaciones que han brindado los estudiantes han permitido poder apreciar el desarrollo de múltiples capacidades, que es lo que se quería lograr como objetivo fundamental de este encuentro de creatividad docente. ¿Dentro de la política que realiza la UGEL, este encuentro de creatividad docente, ¿les facilita, digamos, todo lo que están desarrollando ustedes como programa educativo o no? Claro, complementa el desarrollo de los objetivos institucionales. Uno de los objetivos nuestros es contribuir al desarrollo del objetivo del Proyecto Educativo Nacional, que es el tener maestros bien preparados y que ejercen profesionalmente la docencia. Y estos encuentros son los que nos permiten poder apreciar, después de un trabajo tesonero de todo un año prácticamente de trabajo pedagógico, el que concluya con esta muestra significativa en este encuentro de creatividad docente, donde se han unido diversos estamentos, instituciones, autoridades. Hay ONG, participantes, hay alianzas estratégicas establecidas, está el mismo alcalde del Distrito de Independencia y eso es lo que se quiere. La educación en el Perú requiere de un esfuerzo mancomunado de todos los entes que apuestan por una educación de calidad. Respecto a lo que es la gestión educativa local, la municipalización de la educación, ¿cómo está progresando eso? ¿Qué perspectiva le ve para todas las entidades del UGEL? Hay toda una reflexión al respecto. Tenemos la muestra de participación en cuanto al desarrollo de los olivos, que requiere todavía espacios de reflexión de los resultados hasta la fecha. Experiencias como Chile, donde prácticamente ha sido un fracaso este desarrollo, nos hace tener espacios de un repensar de lo que se viene haciendo. La idea es que partamos de un diagnóstico de cómo una vez aplicado hasta la fecha los logros significativos que se han obtenido, si son sustanciales, o requerimos de repente un análisis más profundo para que todos los entes que conforman esta municipalización se encuentren satisfechos con el servicio que reciben. Gracias por ver el video.